Juremos, Padre Misericordioso, estoy feliz de poder iniciar este nuevo día en tu presencia. Aquí estoy, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por este nuevo día que me regalas. Tengo la certeza de tu bendición y de tu compañía. Tú, Señor, que eres bueno, que todo lo sabes, que conoces mi corazón, te pido, reciba los deseos que hay en él, mis intenciones, mis necesidades. Y como una lluvia de bendiciones, clamo, Señor, para que siempre sea generosa. Tu presencia, Señor, la necesito porque ella sana, libera, anima y llena de amor. Estoy, Señor, en tus manos. Eso me da confianza para ir a luchar en este nuevo día, para salir victorioso de todas las situaciones que se me presenten durante el día. Gracias, mi amado Señor, por llenar mi ser de amor en este momento y motivarme a dar lo mejor de mí en cada instante del día. Señor, todo mi ser, todas mis acciones, mis pensamientos y mis palabras son tuyas, las coloco en tu corazón. Y allí también guardo todas las necesidades de los seres que yo amo, que todo lo que realice en este día te lo pueda ofrecer, para gloria y alabanza de tu santísimo nombre. Y al llegar la noche, podré darte las gracias por tantas bendiciones recibidas. Alabado seas por siempre, mi Señor. Amén.